Recuerdo que años atrás alguien dijo una vez Ten cuidado, el amor duele Tú eras fuerte y yo no Fue un error, mi ilusión fue imprudente Lo olvidé, lo sé Y ahora ya, que no hay nada más que decir Y te has ido para no volver Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grita desde el techo Escribe en el cielo Que este amor ya se fue Diles que era feliz Y que ahora estoy rota Duele esta cicatriz Pero esto iba a ser Imposible, imposible Imposible, imposible Dejar de amar difíciles La traición no superé Mi confianza y corazón rotos Lo que necesitas Lo que necesitas es Empezar a convencer Deja ya de prometer Y haz algo Y ahora ya Que no hay nada más que decir Y te has ido para no volver Haber Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grita desde el techo Escribe en el cielo Que este amor ya se fue Diles que era feliz Y que ahora estoy rota Duele esta cicatriz Pero esto iba a ser Imposible 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 Recuerdo que años atrás Alguien dijo Una vez Ten cuidado El amor Duele Diles lo que yo sé Grita desde el techo Dile en el cielo Que este amor ya se fue Diles que era feliz Y que ahora estoy rota Duele esta cicatriz Pero esto iba a ser Imposible 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 Imposible